Ver los detalles, lo que se ha tenido en cuenta para nosotros poder encontrarnos en estos distintos espacios. Así que yo quiero hacer en este momento una referencia muy particular al gobierno de San Carlos y en particular al señor Intendente. Haber transitado todo este tiempo que fue muy corto, apenas unos 18 meses desde aquel momento que nos acercamos a un terreno vacío y en el cual él se acercaba diariamente a buscar, a traer los detalles. Y esto no es muy común. Sinceramente la emoción nos embarga porque creemos que estuvieron cuidados, señor Intendente, todos los detalles para que a partir del mes próximo comencemos quizás a estar en esta nuestra casa, que se construyó desde el pie, como dice la canción, pero con proyectos firmes tratando día a día de poder mejorar la educación superior, pública, sancarolina y de una gran zona. Por eso el nombre del 27 de septiembre obedece a eso. La colonia de San Carlos está formada por San Carlos Sur, San Carlos Centro y San Carlos Norte. Pero nuestros estudiantes vienen de una vasta zona, muy amplia. Entonces creemos que esto que hoy recibimos va a ser justamente un espacio de encuentro para toda la zona sancarolina que merece tener una educación pública de calidad y totalmente inclusiva. Además, quiero hacer referencia a los nombres que el señor locutor recién nombró, tanto los de la biblioteca de Juan José Saer, como tenemos también el profesorado de lengua y literatura, creemos que es un nombre adecuado. Quiero hacer referencia a un compañero como fue el profesor Jorge Leturia. Hoy nos acompaña su mamá, su esposa y sus hijos. Para nosotros, él ha sido también un ejemplo de lo que nosotros intentamos ser en la institución. Calidad. Brindarnos diariamente con un vínculo cercano a los estudiantes. Este espacio que ustedes ahora van a pasar y a conocer va a ser donde vamos a estar. No va a haber sala de profesores, va a haber un lugar donde los estudiantes junto con los profesores y aquellos que nos quieran visitar puedan estar, puedan acercarse. Nuestra propuesta educativa para el año que viene nos espera con seis carreras diferentes y además con una tecnicatura en mantenimiento industrial que este año vamos a tener la primera promoción. Así que muchísimas gracias. Y quiero finalizar, cuando ustedes puedan reconocer este espacio, con palabras que nos dejó el doctor Carlos Leturia, que este año nos visitó en el mes de junio. Palabras que se nos hicieron propias por la calidez y porque creemos que es lo que nosotros como institución sentimos para que cada uno de ustedes pueda acercarse. Y dice así, Esta nueva casa hospede a quienes ya estaban aquí, a quienes recién habían llegado y a todos aquellos y aquellas que aún no han venido. Dar hospitalidad es un gesto de amor, de ternura, pero también político, de hacer de la casa propia una casa causa común para quien quiera, para cualquiera. Muchas gracias. Y señor presidente, muchas gracias. A los pacientes que hoy estamos acá, tanto que dicen. Muchísimas gracias. A los estudiantes. A las palabras de la profesora Daniela Pocaselli, directora del Instituto.